Despierto y todos los colores se ponen ante mí Te veo aún dormir y estoy como feliz Y toda la verdad, tu cuerpo tan brutal Respira y me hace tiritar, velocidad Tu lengua transformada en daga Me parten dos y todos sabrán Pero qué rico es estar aquí El rico color de tu pieza Y todo es devenir simpleza Y creo que ya nada es gris Destinos reales de mí Destinos reales y despierto Y todos los colores se ponen ante mí Te veo aún dormir y estoy como feliz Y toda la verdad, tu cuerpo tan brutal Respira y me hace tiritar, velocidad ¡Fuuu! Y es la verdad, la verdad es que no me guste Y es la verdad es que no me guste Lo aloje, la verdad es que no me guste